Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WILD5. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones, aquí os traigo mi primer vídeo de builds, recomendaciones de subclases atadura cuerdas en Eclipse 2023. Ahora, he estado utilizando esta subclase ya desde hace rato, porque es que realmente solo he utilizado el cazador por ahora, tengo todo desbloqueado, tengo tiempo para probar y pensar qué onda hago con mi vida y todos estos fragmentos y aspectos y la energía entre estos y lo que puedo hacer con los mods y demás. Ahora, voy a enseñaros lo que traigo. La super no tiene misterios, solamente hay uno, pero voy a pasar rápidamente por todo lo que tengo equipado. Podéis pausar un momento para echarles un vistazo y enseguida analizamos. Algo súper importante de esta subclase es que nos va a permitir ocuparnos de dos tipos de campeones sin tener que hacer nada más que usar la subclase. Ahora os explico. No sé si os habéis fijado, para empezar tenemos mutilación, que hace que los objetivos que estén marcados de este modo, es decir, que hayas tocado por ejemplo con púa enhebrada, que estén mutilados, creen marañas al ser derrotados. Creo que no todos, todos, porque se puede darle a varios y solo uno de ellos lo hace, pero es como que cada x, cada poco de hecho, puedes generar marañas de este modo y luego usarlas tanto para dispararlas, y explotarlas, o lanzarlas y explotarlas, o hacer varias cosas con ellas, y causar básicamente daño y limpiar zonas para los rasos. Luego tenemos el gancho, que además de ser súper práctico, ya habéis visto que podéis recargar automáticamente, y si no lo habéis visto ahora os explico. También este nos va a servir para, como veis, deshilachar. Y esto lo que hace es que creen una especie de proyectiles, similar a los explosivos, y tanto daño al que está deshilachado como a los cercanos. Esto también, por cierto, perfora los escudos de los campeones de barrera y los desestabiliza. De modo que si le das a un barrera con esto, está bien cargado con esto. Básicamente le rompe el escudo una vez intenta crearlo. Además también generan marañas cuando derrotas a los enemigos. Luego en este otro tenemos seda de la viuta, que te da otra granada, en este caso otro gancho, y también hace que los ganchos creen marañas, que nos permitirá recargar automáticamente sin perder energía de granada, ahora os explico. Luego golpe capturador, hace que, bueno, básicamente podamos hacer Shutter Drive con la X, no caer al suelo de golpe, y suspender a los enemigos. Y a esto le vamos a sacar un gran partido. No solo porque vamos a recargarlo rapidísimo, ahora os explico cómo, sino porque, como veis, desestabiliza a los campeones imparables, ¿vale? Y es la forma más sencilla que tienes de estunearlos, ¿vale? Es tal cual. O sea, pasa al lado, le saltas, lo suspendes, y además también lo puedes dejar ahí un buen rato, aunque se le pase el efecto. Entonces, pasando a los fragmentos. Este hace que se recargue el arma equipada cuando usas la habilidad de granada, en este caso el gancho. Cada vez que lancemos el gancho, nos enganchamos a una maraña, pues recargaremos el arma automáticamente. Y como os digo, engancharse a marañas no consume energía, de hecho te recarga energía. Aquí mismo os lo explica, recarga energía al engancharse a marañas, de modo que vamos a estar recargándolo constantemente y recargando instantáneamente cuando vieramos. Luego, hebra de transmutación, como veis, tiene malla trenzada y maraña. Y por cierto, no utilizo el otro casco exótico, ahora os digo cuál, para lo de malla trenzada, pero es una buena ventaja, ¿vale? Esto hace que el cuerpo quede envuelto en una malla protectora, ¿vale? De atadura fuertemente trenza, básicamente reduce el daño del cuerpo para abajo, ¿vale? Es decir, la cabeza queda desprotegida, pero aumenta tu defensa. Y luego también puedes generar las marañas estas. Entonces, mientras estás bajo el efecto de malla trenzada, tus golpes finales de armas crean una maraña, ¿vale? Y esto lo puedes tener más a mano, se podría decir, puedes usar malla trenzada más a menudo si tienes este casco exótico, ¿vale? Que básicamente activa malla trenzada al activar el gancho. Cada vez que actives el gancho, la granada, no el gancho, puedes generar acceso, lo cual es perfecto, ¿vale? Y además también los golpes finales con armas crean marañas. Luego, aquí tenemos Hebra de Mente que hace que para acabar con objetivos suspendidos se obtenga habilidad de clase, en este caso, pues la púa, ¿vale? Que la vamos a usar también para generar orbes, ahora os explico. Y luego tenemos este otro que aumenta los efectos de suspensión y desilichado, bueno, todos los efectos, de hecho. Suspensión, desilichado y mutilación, ¿vale? Para sacarles gran partido, para que no se te escape ningún campeón de barrera, ni de los imparables y, bueno, básicamente sacar de gran partido a esta subclase. Hay otra que me interesaba mucho, es esta de aquí, creo que es. Sí, al infligir daño se genera energía de granada, tal cual, tan sencillo, ¿no? Esto te permite generar, bueno, o sea, recargar el gancho constantemente o alguna de las otras granadas. Claro que el gancho es la más útil en este caso, porque como os digo, nos permite recargar automáticamente. Así que antes de pasar a algo de gameplay voy a explicaros el cómo recargar automáticamente si no visteis mi otro vídeo. Voy a demostrarlo con el fusil de fusión porque del lanzacohetes ahora mismo no estoy lleno. Claro que como visteis en el otro vídeo puedo vaciar el lanzacohetes o cualquier arma rapidísimo. Entonces, disparo, ¿vale? Y ahora en lugar de recargar lanzo el gancho, ¡pum! Recarga automáticamente. ¡Listo! Ahora, puedo engancharme a este gancho todo lo que quiera y, de hecho, como veis, recarga la energía de granada cada vez que me engancho. Les voy a hacer la demostración con este fusil. Disparo y ya he recargado automáticamente tan solo con lanzar el gancho. No puedo volver a disparar, volverme a enganchar a la malla, o sea, a la maraña esta que se ha creado. Que básicamente es gratis, ¿vale? Es decir, no consume energía de granada. Y hacer así constantemente para vaciar todas las armas que quiera. O sea, tan solo tengo que hacer así. De hecho, no tengo que saltar tampoco. Puedo engancharme directamente así. Pego un pequeño salto para cancelar la acción y salir antes. Y ya está. Y puedo recargar así instantáneamente todo lo que quiera. Vale, en ese caso ya no me quedaban más balas que recargar. Pero aquí veis el subfusil. Como recarga constantemente y no pierdo energía de granada. De hecho, se recupera. Ahora mismo no sé por qué no aparece. Como que esté recuperando. Igual es porque tiene que estar un poco más arriba. Pero en cualquier caso, como veis, no pierden nada de energía. Y te permite recargar constantemente. Y esto es lo que quería decir. O sea, como veis, al engancharte a la maraña se recarga de inmediato la energía de granada. ¿Vale? No al máximo, ¿vale? Pero poco a poco se va recuperando. Como os digo, esta subclase va genial para suspender constantemente. ¿Vale? Hablando de la subclase tan solo, ahora os comento el resto del build que traigo de más. Para generar marañas rápidamente que te permite limpiar zonas. ¿Vale? Fácilmente. Es decir, con la maraña, la lanza. Así como mínimo, tuneas a todos los enemigos. ¿Vale? Lo cual los deja débiles. ¿Vale? Les quita bastante vida. Y también te da el chance de acercarte sin que te disparen. O ponerte a cubierto. En cualquier caso, es una sinergia bastante alta la que tiene esta subclase en general. Por ahora no pienso cambiar nada. Es decir, seguramente en adelante se me ocurra algún que otro build. Pero por ahora lo he estado pensando y esta es la que voy a llevar durante un buen tiempo. Es impresionante también el DPS que causas con la super. Como os comenté, esto no debería funcionar así. No debería causar tanto daño, ¿vale? El ataque ligero. Básicamente causa más daño que los números que muestra. Y es, de hecho, seguro que Bungie lo parcheará. Y es posible, de hecho, que bloquee la subclase antes del 10 de marzo que sale la incursión. Si es que no logran arreglarlo para entonces. ¿Vale? En cualquier caso es algo a lo que le podéis sacar partido ahora. Aquí podéis ver un ejemplo de la forma en la que se tunean a los campeones de... Imparables. ¿Vale? Tan solo como os digo, es cuestión de saltar, pulsar la X y suspenderlos en el aire. Lo cual los desestabiliza. Ahí, por cierto, no les llegó a afectar. Pero ahí lo tenéis. Y este por cierto es nivel 1830. Y ahí está en 1790 y pico. Es decir, está bastante sobre el nivel. Por eso cuesta bastante bajarlo. Pero como veis, estunearlo es tan fácil como eso. Y, como veis, aguanta un montón de tiempo suspendido con el otro fragmento. Jugar con esta subclase, además de ser súper divertido, es súper eficiente. O sea, es de las mejores subclases que he probado hasta ahora. Como os digo, estamos a que el día 4 o 5 de Eclipse. Así que probablemente en adelante haga algún otro build de la subclase. Más que nada juntándolo con otra serie de modificadores exóticos y demás. Probando otra serie de cosas. Como os digo, con el casco exótico que ha venido. También está muy bien para sacarle más partido a los ganchos. Y a malla trenzada. En cualquier caso, la verdad, como os digo. Además, ese divertido pega durísimo. O sea, a la hora de completar actividades chungas. Quiero decir, ¿vale? De fin de juego. Para el POV está genial. Y para el PP también, la verdad. O sea, está bastante chetada en el PP. ¿Vale? Él tarda bastante en recargarse alguna queotabilidad y demás. Pero en general se le puede sacar mucho partido. Y además de esto, como os digo. También he añadido otra serie de recomendaciones que tienen que ver con mods. ¿Vale? Ventajas y otra serie de armas. Así que ahora vamos a pasar a eso. Bueno, en cuanto a las armas, no voy a decir nada más que este tiene subsistencia y eso me cunde. Y este tiene borpal y eso me cunde. Pero, ¿sabes? No voy a hablar de las armas. Nos interesa el resto del video. Para empezar. Tengo aquí esto con bombardero. ¿Vale? Que me recarga la granada cada vez que uso el esquivar. ¿Vale? La habilidad de clase. O también lo de suspender. ¿No? Lo de caer contra el suelo. Me recarga poco a poco la granada. Y teniendo sexto coyote que tengo dos esquivar. Pues básicamente le voy a ir sacando partido. Y luego impulso de utilidad. Que hace que consuma las cargas de armadura. Al menos una. De hecho, dependiendo de cuántas tenga. Para obtener habilidad de clase. ¿Vale? Básicamente cada vez que gaste la habilidad de clase. Obtendré habilidad de clase. Y la habilidad de clase es la de suspender. ¿Vale? Por eso nos interesa para mantener la habilidad de todo lo que podamos. Para ello. O sea, para tener aún más suspensiones. ¿No? Más esquivar y demás. Más habilidad de clase. Tengo el sexto coyote. ¿Vale? Que por lo general son dos esquivar. Pero en este caso también son dos Shutter Dives. De estos dos suspensiones. ¿Vale? Y además se genera bastante más rápido con lo que os he mencionado antes. Como veis aquí tengo manantial de resistencia. ¿Vale? Que aumenta la resistencia. Siempre y cuando tengas cargas de armadura. Se van consumiendo con el tiempo. ¿Vale? Pero vamos a generar tantos Ordes. Que es que nos va a servir. ¿Vale? Para defendernos. Protegernos. Tener algo más de resistencia. Y ya cuando usemos la suspensión. Pues recargarla también con este otro. Luego en las botas traigo dos saqueadores de solares. Porque traigo como veis el fusil de fusión Galarhorn. También le saco bastante partido a esto. Y luego recuperación para regenerar la habilidad. Con un Orbe. La verdad que a estos tampoco les he dado muchas vueltas. ¿Vale? Los que estoy destacando son a los que más les saco partido. Con la subclase en particular. Ahora para generar Orbes. Tengo este. Y este que me permite generar Orbes. Con bajas con Granadas. Con bajas con cuerpo a cuerpo potentes. En este caso la Púa. Que os mencionaba antes. Es tan fácil como lanzarla. Matar a un enemigo. Y ya tengo un Orbe. ¿No? Luego tengo este. Que hace que al causar daño cuerpo a cuerpo. Se reduzca la recuperación de Granada. Es decir. Con la Púa también voy regenerando el gancho. Cada vez que consigo bajas con ello. De hecho. Ni siquiera bajas. Es causar daño cuerpo a cuerpo. Cada vez que lanzo la Púa. Se va regenerando el gancho. Este es particularmente importante. ¿Vale? Y se pueden acumular copias. Es decir. Puedo incluso llevar tres de estos. Si quiero. Y lanzar una Púa. Y recargar bastante rápido. La habilidad de clase. ¿Vale? Porque al fin y al cabo. Con el casco. También tengo este otro. Para generar Orbes. Con las armas genéticas. Y este otro. Para generarlo con las solares. Es decir. Con todas las armas que traigo equipadas. De modo que puedo ir fácilmente. Con esos tres. Que es. Estos tres de aquí. Para recargar más rápido el gancho. Con la Púa. Como visteis. También tengo esto. Para obtener pesada. Porque si no. Tarda la vida en aparecer. Y bastante resistencia. Aunque la verdad. La resistencia. Ya no es tan útil como antes. La reducción del daño. Es del 30%. Lo del 40%. Si lo sumas. Con manantial de resistencia. Es un algo más. Pero bueno. Ese es el build. Por ahora. Como os digo. Nos estamos centrando en atadura. En principio. ¿Vale? Como veis. Con este build. Podéis aturdir. Tanto a los de barrera. Ahí lo tenéis. Con los deshilachadores. Y a los imparables. Con la suspensión. Sería cuestión. De equiparos. A cualquier otro. Que pueda ocuparos. De los sobrecarga. Y en este caso. Podemos usar los subfusiles. Que seguramente. Cualquiera los use en PVE. Así que. Es tan fácil. Como ir con este mismo build. Para ocuparos. De todos. Los campeones. Sin. Sin tener que. Depender de los compañeros. De escuadra. Así que ahí lo tenéis. ¿Vale? Es un buen build. De hecho también. Para los sectores. En general. Una vez aumentéis. Un algo más el nivel. Porque los leyendas. Ahora mismo. Están en 1830. Y se puede. Se puede a este nivel. Pero. Mejor subir un poco. Dicho eso. Decidme vosotros. ¿Cuáles son vuestros builds? ¿Qué otras ventajas. O fragmentos. Recomendaríais? Y dicho eso. Espero que os haya gustado. Bendiciones. Buen día. Mejor semana de la tu madre. Que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos. En el próximo vídeo. Bueno. Otro se va a saberlo. Ves a verlo. Adiós. ¡Suscríbete si no lo estás!